Tenemos que dar cuenta de tres personas fallecidas en accidentes de tránsito. El día viernes por la tarde en la zona de Los Pericos, en el acceso a Ciudad Perico, un motociclista impactó con un acoplado que estaba estacionado en el lugar. Falleció lamentablemente el ciclista, una persona joven. Anoche hemos tenido un hecho en la zona de Juan Galán por ruta provincial 2, donde una pareja que se conducía en un motovehículo por el lugar derrapó, caen a la cinta asfáltica. Lamentablemente una jovencita que iba en la motocicleta es la que pierde la vida. Mientras tanto el conductor de la moto, un chico de 24 años, si no me equivoco, está en el hospital, está complicada la salud, aparentemente golpeó la cabeza con la cinta asfáltica. Y la tercer víctima fatal también fue anoche en la zona del Perchel, donde un automóvil Duna, un viejo modelo, impactó con un colectivo de la empresa Santa Ana. El conductor del automóvil es el que perdió la vida luego del impacto. El índice de accidentes de tránsito por conductores en motocicleta es muy elevado, y sobre todo porque no tienen las medidas de seguridad. Generalmente cuando intervenimos nos damos con que no usan el casco, y la velocidad también es otra agravante.